Avengoa y Ericsson han firmado un acuerdo de transferencia de actividades según el cual se transferirán los activos, proyectos y empleados de Aventel, la filial de telecomunicaciones de Avengoa, a Ericsson. Avengoa y Ericsson han firmado un acuerdo de transferencia de actividades según el cual se transferirán los activos, proyectos y empleados de Aventel, la filial de telecomunicaciones de Avengoa, a Ericsson. A Bengoa explica en un comunicado que este acuerdo se incluye dentro del plan de desinversiones anunciado por la compañía y contribuirá a alcanzar los objetivos marcados en el plan de viabilidad que ha establecido. Por su parte, Ericsson afirma que este acuerdo refuerza su posición de liderazgo en servicios de telecomunicaciones, específicamente en el despliegue y mantenimiento de redes de fibra, donde cuenta con importantes proyectos en diferentes países. Gracias por ver el video.